Música Amigos de Youtube, muy buenas tardes, soy Yetu, con un video base de Car Royale Mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video de este gran juego Donde recordaran que el objetivo principal de esta serie que estamos haciendo es Llegar a la arena legendaria sin la necesidad de gastar dinero Pero pues bueno mis hermanos, hemos estado avanzando muy bien Y hoy vamos a ver si podemos ganar un poquito más de copas Recuerden que en el video anterior pudimos llegar a lo que es el taller de construcción Pero hay que ver que tal nos va el día de hoy Así que, mis hermanos, preparados, vámonos a la arena y ya De acuerdo mis hermanos, ya estamos aquí en la arena Y como se podrán dar cuenta, pues tenemos varios cobrecitos por abrir Tenemos también el de misiones Recuerden que este es el mazo, o bueno si, el mazo Llámenle así, con el que estamos jugando para poder subir de copas En el video anterior pudimos llegar a lo que es este taller de constructor Que eran 1700 copas Pero ahora el siguiente objetivo es llegar a 2000 benditas copas Así que, este es el mazo que estamos ocupando Que les parece si vamos abriendo los cofres para ver que tal nos sale También tenemos ahí cofre del clan Tenemos ahí, digo, cofre de coronas, perdón Tenemos esqueletos Hola los libros De momento no las voy a ocupar todas estas Así que venga ¿Creen que me sale alguna legendaria en algún momento? Yo creo que no, ¿verdad? Pero en fin, a ver, tenemos mini peca Tenemos más esqueletitos Me salen puros huesos, carajo Miren, vale, bosquetera me sirve Y mortero que pues tengo bastantes Pero no sé si pueda ser un mazo de mortero Recuerden que ya la mayoría Tienen bastante nivel Entonces ya nos están, por cierto Sacando más niveles por torres Y también en cuestión de cartas Entonces esto se complica De todas formas Tenemos duendes Tenemos torre tesla Tenemos descargas Y por último tenemos más gigantes Perfecto Estamos casi a punto de poder subir al gigante a nivel 5 Y eso nos viene súper genial Aunque para ser honestos Preferiría mejor tener al peca En fin Seguimos también en Bueno, tratando de poder abrir este cofre mágico Desde, creo que el capítulo 2 nos salió Entonces Ahí sigue Vamos a recoger este cofre Tenemos oro Tenemos gemas Tenemos caballero Y por último tenemos esqueletitos Pues a ver Así está mis hermanos Nos hacen falta todavía 50 50 de estas cosas Para poder abrir el cofre mágico Pero Pues en fin A ver Ya mandé solicitud por cierto Para el clan de Ed Bungao A ver si me aceptan por ahí Pero bueno ¿Qué les parece mis hermanos? Vamos a hacer una última mejora Para iniciar lo que es el video del día de hoy Vamos a mejorar lo que es la descarga Nos la ponemos a nivel 7 Y nada más Así lo podemos hacer Bruja nivel 3 Esbirros nivel 6 Este mini peca Tenemos descarga el 7 Tenemos caballero Bola de fuego Gigante Y mosquetera ¡Ale! ¡Preparados mis hermanos! ¡Vamos a la primera batalla! Vamos a ver hasta donde podemos llegar el día de hoy Recuerden que necesitamos obtener 2000 copas Pero Esto es lo que les digo Me ponen a un nivel 8 Es verdaderamente increíble Nos están sacando 3 niveles de diferencia Así que vamos a ver si lo puedo hacer bien Y torre infernal ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ok Pongo bruja por ahí Es más Podría poner aquí la mosquetera Y si le pega la torre infernal Así que ahora sí Vale Ya que pasaron esos esqueletitos Vamos con este tiro bola de fuego Aquí A ver Muérete ¡Ah! Vale Mosquetera ya le tumbó Lo que es la torre infernal Le pegamos un poquito ahí Con la mosquetera Pero mis hermanos El nivel de torres Es Verdaderamente Abrumador Entonces Voy a ver si puedo hacer esto A ver si me descarga ¿Se puede reventar estos? No No los pueden reventar Pero de menos le hicimos un poquito de daño Bueno no nos hizo tanto daño Esa torre Así que yo creo que ya tiene Otra vez ciclada Lo que es la bendita torre infernal A ver Para el montapuerco Le ponemos mini peca Luego Voy con esbirros Perfecto Bien 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 Ya que está todo eso por ahí Vamos con el gigante Mi mini peca va a quedar vivo Los esbirros no No pues ni el mini peca Bueno A ver Creo que la torre infernal No le va a dar tiempo de ponerla Quiero pensar yo Pues no Vale Está jugando con nosotros Este monito Que parece como árabe No lo sé Pero de verdad Está jugando con nosotros Porque sabe que tiene Todas las de ganar De hecho tiene varias cartas Que son counter Pero puede hablar A ver Viene bola de fuego No nos mata la bruja Puedo poner aquí Mientras se está Distrayendo la torre infernal Con los esqueletitos Para tumbarle Lo que es esa torre Perfecto Bien Llega por ahí También la mosquetera Nivel 5 Viene caballero Le metemos la mosquetera Por atrás Viene descarga Debe de venir el ejército De esqueletos Si no va a ser torre Bueno pues es torre En fin Vámonos con mini peca Vámonos con esbirros Del otro lado Hay que ver si le podemos Hacer las tres coronas Que se podría Yo creo que sí Vamos con mosquetera De este lado Para que le empiece a pegar A la torre del centro Aquí mi rival Bien sabía O sea no es que hayamos Jugado bien Aquí mi rival Sabía que nos podía Destrozar el alma Y simplemente Nos dio chance No hay más Nos dio simplemente Chance Un nivel 8 En ese tipo de arena Que carajo hace No tengo ni idea Pues en fin Ya le ganamos a ese tipo Tenemos ahí un cofre de plata Y continuamos con lo que es El siguiente Tenemos tres coronitas Nos viene super genial Porque también podemos Hacer el cofre de coronas Vámonos con la segunda Batalla del día Ya tenía tiempo Que no subía Esta miniserie Pero es que quería Juntar un poco de dinero Otro nivel 8 Es en serio carajo Bueno Quiere juntar un poco de dinero Para poder hacer mejoras A mis cartas Pero Contra niveles 8 Está muy complicado Para serles honesto Está muy complicado A ver Viene gigante por ahí Voy con esto Voy con descarga No lo mato Voy con esbirros Es que el barril Me va a hacer Ya vieron El barril hace muchísimo daño Tomando en cuenta Que no lo puedo reventar A ver Los esbirros Se encargan del ejército Y voy a tirar el mini peca Venga Llega Llega Por favor A ver El caballero Lo aventó Por el otro lado Lo cual No creo que llegue El mini peca O si llega Si llega Vale Perfecto Si llegaron Eso debe de ser torre Eso debe de ser torre Debe de ser torre Debe de ser torre No Vale No es torre Le jugamos con mosquetera Por acá Y debemos de tener muchísimo cuidado Porque su príncipe Nos puede reventar la torre Aunque creo que está valquiria A ver Vale No nos las tira Ahí está Defendimos el barril Pero está en 462 mi torre Y debe de venir por ahí el príncipe Para ese príncipe Mis hermanos Tengo que Guardar Lo que es la bruja A ver Baby dragon Ya cayó por ahí Estuvo super genial La mosquetera No va a llegar a pegarle otra vez a la torre Y ahora Puedo jugar de este lado Con el gigante Vale Nos hace falta todavía un poco de tiempo Para llegar al minuto Mi rival bien sabe Que nos puede tumbar esta torre Así que voy con bruja A ver si se distrae con los esqueletitos Ahí está Perfecto Le pongo aquí al caballero Para que no me tumbe a mi bruja Y Que el gigante Vaya avanzando Ahora Debe de venir Ahí está el ejército de esqueletos No lo puedo defender Es más Ni lo voy a defender Que me tumbe a mi gigante Nada más Y voy a poner a la bruja Igual la mosquetera de este lado Caballero Bien jugado Pero de todas formas Creo que le va a dar tiempo A la bruja Sí Pégale Uno Dos Se quedó un larry carajo A ver Vamos con el birros Debe de venir flechas A ver A ver Mini peca Desvíate Correcto Ahora vamos con bruja De este lado Ahora sí No cae torre Perfecto Esto va a ser torre Vamos con gigante Para avanzar Territorio Le tiro Le tiro Le tiro aquí Y descarga Esto Esto debe de ser Dos torres Bien Bien Perfecto Sale Ahí está Nos llevamos dos torres En esta ocasión Nos llevamos dos coronas Ganamos otra vez la batalla Nos están poniendo muchos nivel 8 Vamos dos batallas Dos nivel 8 El primero se dejó ganar Este segundo Tengo mis dudas En fin Seguimos avanzando Vámonos con la siguiente batallita A ver si no nos ponen otro nivel 8 Bueno Un nivel 7 Un nivel menos Sale Vos iniciando la tercera batalla Vean Este mazo Es bastante útil Pero A ver aquí Ven Perfecto Dice Pero ven Y ven Ven Y ven Dragoncito Ven Ay pero Ven Y ven Y ven Ajá Perfecto Y ahora Como no voy a poder defender todo Vámonos con el mini peca Mini peca time Y debe de ser Una torre Ah Traía espejo Vale Pues traía espejo Pero esto se va a llamar torre No voy a defender No voy a defender No voy a defender Nada Nada Que me peguen un poquito Esos esqueletos No me interesa Junto un poquito De elixir Y ahora Vamos a intentar Irnos Por la otra torre A ver Viene el dragón infernal Este si lo tengo que defender Con la mosquetera Le va a pegar un poco A mi torre Pero no me interesa Creo que no me interesa No Esa furia Esa furia A ver Esbirros Y ahora Nos vamos a quedar Si llega el gigante Si llega el gigante Si llega el gigante Si llega el gigante Aquí Me volteate Ay No se volteó Ahora si Perfecto Se volteó El baby dragon Descarga Acá Perfecto Va a venir el otro Lo querido de esqueletos Con el espejo Pero esto debe de ser Segunda torre Perfecto Segunda torre tumbada Vámonos con mosquetera De este lado Ahora si no me la vas a aplicar Chavo Ahora si no me la aplicas Aunque me pongas furia No te vas a quitar A la mosquetera Pues ahí está Ahora Eh Podemos llevarnos Las tres coronas A ver No Vale Ya que se distrae Con el dragón Infernal Es que les digo Que trae espejo Uff Vale Vale Ese va a ser torre Ni lo voy a defender O sea Ya sabemos De antemano Que es Voy a jugar Con la bruja Aquí exactamente Para que la pueda defender Ok Voy a adelantar A mi gigante Debe de venir Ejército de esqueletos A ver Aquí No me vas a tumbar Mi torre Ni de chiste Ni De chiste A ver Que no Que no entiendes Que no Vale Pues tres torres Dos llevamos O sea Es que estaba de aferrado Que se quiera tumbar Mis torres Con el dragón Infernal Y no No lo vamos a permitir Porque no O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está Le ganamos A un siguiente Rival Llegamos a 1796 Vámonos con la siguiente batalla Estamos a dos coronas De llevarnos El cofre de oro Más bien El cofre de coronas Sí, sí, sí Otro nivel 7 Pero miren Me están tocando Puros orientales Que no son Nada Nada fácil A ver Bruja nivel 2 Aquí si les sacamos Un nivel a su bruja Deben venir Con bola de fuego Generalmente Cuando hay bruja Viene bola de fuego A ver No, 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 no Príncipe Príncipe Marinela No Vale Vámonos con el birros Vámonos con caballero Dime que mi bruja vive Perfecto Ahí está Mi bruja Queda viva Vamos a preparar Descarga Por si viene Un ejército De esqueletos O vienen Esta hora del birros Y esto mis hermanos No va a ser torre Del lado derecho Pero del lado izquierdo Se llama Primer torre Ahí está Perfecto Le tomamos la primera torre A nuestro rival oriental Y vamos bien Vamos bien Hasta ahorita A ver Venga Ok Jugamos con bruja Y jugamos con mosquetera Vale Así vamos a defender todo Debe de ser No es que suficiente Pero si nos va a tocar La torre Bueno Que nos toque un poquito La torre Una vez No está mal Pero mis hermanos Cuidado porque Debe de venir un príncipe Por ahí Voy a jugar con mi gigante Ya lo tenemos ciclado Entonces Va perfecto Nos alientan las flechas No entiendo Debe de venir un ejército De esqueletos Pues no Bueno Como ya va a caer La segunda torre Vámonos con mini peca A jugar por el otro lado Creo que nos la vamos a llevar Con tres coronas Supongo yo que aquí ya se rindió Pues si Sale Tres coronas De nuevo Ahí está mis hermanos Estamos ganando las partidas Hasta ahorita Vamos invictos Podemos hacer nuestro cofre De De coronas Ahora sí Perfecto Vamos a abrirlo Tenemos Uno Tenemos dos Tenemos Barril de esqueletos Desbloqueado Perfecto Tenemos más esbirros Que todavía no lo podemos subir Pero faltan pocos Chocita tenemos por aquí Y tenemos arqueras Pues no No nos sale legendaria aún Estamos en la casa De una legendaria Voy a desbloquear esto Y les parece mis hermanos Vamos con una batalla más La última La última y nos vamos Vámonos con la última batalla del día Vamos a ver si la ganamos La perdemos O la empatamos Así que Venga vamos a pelear ¿Por qué me están tocando puros Este Como árabes Algo así No lo entiendo Pero en fin Este es nivel 6 Debe de ser un poquito más Este nivel A De la batalla Quiero pensar yo Porque por lo regular Ya con estos niveles El nivel de cartas Es un poquito más alto Entonces bueno Ya vieron Pues no Creo que nos acaba de dar la partida Y esto para ser Resonesto Pues no es culpa mía ¿Están de acuerdo? No, no es cierto No nos ha dado la partida No nos ha dado para la partida A ver Pues bueno Ya que nos puso ahí algo Le voy a poner buena suerte Vale Como que nos quiso piñar ahí O nos hizo la piña más bien Vale Vale Mini Pekka cayó Estoy quemando elixir No me había dado cuenta Va a jugar Va a jugar No nos dio la partida Está bien La verdad es que así se debe de hacer En Clash Royale No me gusta cuando se van Ah no Es más Inclusivo cuando se están jugando Dos contra dos No entiendo por qué Cuando toman una torre Ya la mayoría se va O sea como si No sé No entiendo por qué hacen eso A ver Aquí si conviene una bola de fuego Perfecto Mi mosquetera todavía llegó Un poquito ahí a la torre Pero Nada más está jugando A la defensiva Entonces Es cuestión que nos pongamos la pila Para hacerle un mega push Interesante A ver gigante Que vaya desde atrás Vamos a meter Bruja Es que no está jugando O sea Eso no me gusta Que no estén jugando En fin Yo sigo En lo mío Si él no quiere jugar Pues no es culpa mía Si él nada más Quiere defender Pues que defienda A ver Vamos con Esbirros Va a venir otra vez La Valkiria Pero para esto Vamos a meter al Minipeja Vale Ahí está lo dicho Vale Bueno así Defendemos con Mosquetera Ahora sí tiró La descarga aquí Vamos con Gigante acá Debe de venir La Horda de Esbirros Así que preparamos Bola de Fuego Tírala No la tiró Vale Ah trae P.E.K.K.A Ya decía yo Ya decía yo Que algo A ver No 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 Ese P.E.K.K.A Me genera mucho conflicto Aunque el nivel 1 Aguanta una barbaridad Ahora sí Aquí descarga Vamos con Gigante Minipeja Esbirros Y a ver Cómo te quitas Todo eso Bola de Fuego Bueno Pues buena partida Estoy casi seguro Que nada más Estaba jugando A la defensiva Ni modo ¿Qué podemos hacer? Y pues ahí está Mis hermanos Tenemos partidas Recuerden que El nivel de Corona Le estamos haciendo Video tras video Y pues en fin Después de haber jugado Todo esto Creo que no podemos Todavía subir nada De cartas No hay nada Vamos a dejar Lo que es el video Por aquí Espero les haya gustado Lo que fue este video De Clash Royale Si les gustó Por favor Apóyenme con un like Compartan el video Suscríbanse también Al canal Si hago un nuevo derecho Y recuerden Activar la campanita Que es el motor de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes se los pudieron Sin enterarse De mi parte De mientras es todo Soy Jack Bungo Les mando un fuertísimo abrazo Y nos vemos En un siguiente video De Clash Royale Cuídense Adiós Chau 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 Chau